Hay roles, mamá verga, hay roles, hay roles, hay roles. Y si no sabes jugar con roles, no te metas a jugar, maricón. Si ves que en la línea hay tres manes de papel, debes sacar a un man que entre a la pelea. Si no sacas a un man que entre a pelea. O sea, si ves que tú off, vale Gatorade. Mijo. Maricón, esa Legion mid, esa Legion mid, todo el equipo se te cargó y te mandó la verga. Había una draw que fue de off. Una draw que fue de off. De off. Había, ¿qué más fue de papel ahí? Había creo que, ¿qué más fue de papel? ¿Tú qué fuiste? ¿Yo lo llamo a lo que fuiste de papel? No me acuerdo. Ya, no me acuerdo tampoco. Todo el mundo puta sacando una huevada de papel. Y ahí hay que tomar a la magia. Me tocaba sacar a un man que resista, que pelea y que entre. No, lo que pasa es que tú coges los picks porque te gustan, no porque los escoges según lo que coge el otro. No era, no era, no era, no era Legion. Hubieran sacado a un Ricky. Legion no era. Me violaban igual. Legion no era. ¿Y por qué cogiste mil? ¿Por qué cogiste mil? ¿Viste la partida porque perdimos? ¿Por qué cogiste mil? Porque yo soy un man entrador, pues. Ya. Me voy a tocar a un mil. ¿Y sabes jugar mil? Básico, ese huevón es básico. ¿Y sabes farmear en mil? Anda, anda, mira mis... Maricón, todos los uno a uno que has peleado, los has perdido. Mira mis 10 clasificatorias. Ni un uno a uno ha ganado. Ah, anda, mira ahorita mis 10 clasificatorias. Ya, ya, ya. Y mira cuántas he perdido. Ah, ya, dos, según tú dices. No, mira, mira, mira. Dos. Esta huevada no es de ciencia, esta huevada solo hay que ser observador y ver nada. Sí, huevada. Ya.